Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Un caldo de menudo es típico en la cocina mexicana. No te lo puedes perder. Te invito a que continúes bien. Para esta receta necesitamos chile guajillo, epazote, garbanzo que ya está hidratado, ya se quedó toda la noche remojado en agua, cebolla, ajos, sal, hierbabuena, pancita precocida y pata precocida. Las dos son de res. Ya lavamos perfectamente bien nuestra pancita. La olemos. No tiene que oler a nada. Si huele feo le tenemos que dar una tallada con limón. Pero normalmente la que viene precocida ya viene limpia. Entonces la vamos a picar en trozos regulares. Esta grasita de más yo se la quito. Hay personas que se la dejan como ustedes quieran. Esta grasita es la que le sigo. Ya que le tenemos todo picadito, lo ponemos a la lumbre en la olla express o en una olla normal, pero va a tardar un poquito más. Le agregamos el garbanzo que como te dije antes ya estuvo toda la noche hidratándose. Una cebolla completa y una cabeza de ajos completa. Le agregamos agua. Cerramos la olla. Y le ponemos el tapón. Cuando esta bagulita roja suba, a partir de ahí vamos a contar 45 minutos de cocción. Y mientras se cuece la pancita vamos a poner un comar a calentar y vamos a poner una olla con agua. Vamos a ponerla a calentar para después meter aquí los chiles. Ya está caliente nuestro comar, vamos a poner los chiles. Les quitamos el rabito. No es necesario sacarle las semillas. Nada más con que les quitemos el rabito es suficiente. Y por acá hacemos espacio para la cebolla y los aros. Ya cuando empiecen a tomar color los chiles los volteamos. No es necesario que lo hagan con la mano, ustedes lo pueden hacer con una pincel. Los chiles ya están asados por los dos lados y los vamos metiendo en el agua. Esto solamente es para suavizarlos y facilitar el licuado. Ya se calentó suficientemente el agua, los tapamos y le apagamos. Para facilitar el asado podemos desgajar la cebolla. En la licuadora vamos a poner los chiles. La cebolla y el ajo que asamos y sal. Agregamos un poco del agua de los chiles. Y licuamos. En el mismo traste donde pusimos a remojar los chiles, vaciamos lo licuado, pero pasado por un colador. Ya colamos el chile. Le vamos a agregar sal. Checamos la pancita y el garbanzo como está de cocido. Está perfecto de cocido. Sacamos la cebolla. Y la cabeza de arroz. A la pancita le agregamos la hierbabuena. Y el epazote. Esto ya está sazonando. Y lo vaciamos a la olla donde se coció el menú. Dejamos que hierva todo junto para que termine de sazonar. Y checamos como está de sal. Le sacamos el epazote y listo. Para acompañar necesitamos cebolla picada, limones, cilantro, chile picado y orégano. Condimentamos a nuestro gusto y está listo nuestro caldo de menú. Buen provecho. Dicen que este platillo es un levantamuerto si sirve para crudo. La verdad es que no necesitas estar crudo para poderlo disfrutar. Si te gustó, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Dime que te gustaría que preparáramos. Si aún no te suscribes, pícale a este botoncito o abajo al rojo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos.